Método Feldenkrais Se llama método Feldenkrais, no es tanto una técnica de danza, sino realmente un trabajo más de una práctica que llamamos de educación somática, que es un lugar donde vienes a aprender algo sobre el funcionamiento del cuerpo. Ya hay formaciones, hay gente que se está formando a esta técnica desde ya hace muchos años, pero en España como llega ahora esta técnica. Digamos que hay una parte que es como más de un trabajo biomecánico, que realmente trabajamos en la estructura, o sea, y cómo se organiza esto. Hay una parte que es más de bajar el tono general y entonces algo como de relajación. Es diu Gaga y viene de Israel, es va crear Israel, y viene a ser como si fuese, convida la gente a conectarse con las sensaciones del con su cuerpo, con la piel, con los ojos, con las diferentes capas, y conectarse con las sensaciones, con texturas de movimiento diferentes. Por ejemplo, moure's como el agua o moure's como el fuego. Cada uno agafa la imagen que el mestre el convida a tener y lo expresa de una manera diferente. Es una técnica que va muy bien como para despertar, para conectarse con el cuerpo, pero de una manera suave, más desde las sensaciones. Y entonces comenzan el día ya conectados con su cuerpo, pero sin darles canya. Ahora son las 9 del matí y está a punto de sonar la campana para almorzar. Hay gente que se está aquecando justo ahora y hay gente que ya ha hecho una hora de clase. Gracias.